bienvenidos a un nuevo reportaje de levántate y brilla pues como ya ustedes sabrán hace un mes les dije que iba a subir la tercera parte de este reportaje y bueno pues hasta ahorita se los estoy pudiendo subir como podemos ver ya el cielo está pues ya claro la nube ya que la luna ya cada vez está ocultando más pues está haciendo un poquito de norte vean nada más cómo se mueven las plantas los árboles las luces dentro de un rato ya se van a apagar y bueno pues así está aquí el clima en el puerto escucharon eso es el claxon de un camión porque hasta ahora ya hay urbanos vean nada más acá está saliendo el sol como pueden ver el cielo como ya se los había explicado está nublado y bueno pues quiero que ustedes vean lo bonito que ahorita está el clima ahorita en este horario son las 6 31 de la mañana y pues este vídeo es para que toda la banda lo disfrute a las 8 de la mañana les voy a estar subiendo la cuarta parte y bueno miren nada más cómo se mueven los árboles a poco ustedes no se no se les antojaría estar aquí en el puerto con el nortecito claro obviamente cuando esté este clima porque si no bueno aquí normalmente hace mucho calor y y no creo que ustedes les agrade por eso no les recomiendo venir al estado de veracruz cuando hace calor pero si se los recomienda ahorita está ahorita que esté este clima vean nomás ahí viene un avión aquí viene un pájaro parece que hicieron duelo volando a ver quién ganará pero bueno aquí lo importante no es el avión aquí lo importante es el clima y que vean ustedes como los pájaros vuelan hacia sus nidos y bueno pues esto ha sido todo no se olviden de suscribirse al canal para ver nuevos vídeos cada semana es gratis nos vemos en la cuarta parte a las 8 de la mañana aquí en el canal de The Super Chromatic Music Teacher chao